Ronda número 4 del Altybox Norway Chess y chocan los dos mejores del mundo. Con blancas tenemos al gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen y con negras el gran maestro estadounidense número 2 del ranque mundial Fabiano Caruana. Una partida espectacular, digna de ver y donde se juega no sólo por el primer lugar del torneo sino también está en riesgo. Por supuesto que sí, el gran récord histórico de Magnus Carlsen. Recordemos que ya lleva 123 partidas sin perder en lo que es el ritmo clásico, en partidas que son largas y que son profundamente pensadas, ¿verdad? Entonces Fabiano Caruana por supuesto que se constituye en un gran peligro para la extensión de este tremendo récord histórico de Magnus Carlsen. Así es que prepárate para ver una partida realmente trascendental. Pero bueno, antes de ir con la revisión de este juego, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 7 cursos totalmente disponibles para ti. Todos al mejor precio garantizado. Así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con d4, responde Fabiano Caruana, caballo f6, defensa india. Sigue esto con c4, e6, caballo c3, alfil b4 y tenemos una defensa nimso india planteada en el tablero. De esta forma indirectamente se lucha por la casilla d4. Sigue esto con dama c2, la variante clásica dentro de la defensa nimso india, cuya idea es evitar el doblaje de peones en c3 y además, mira la casilla d4. Sigue esto con enroque. a3, alfil por c3 jaque, dama por c3, d5, alfil g5, d por c4, dama por c4, d6, torre d1. A ver, respecto de torre c1, podría seguirse acá con alfil a6 y si dama por c7, entonces dama por d4, con ligera ventaja negra debido a que el segundo jugador habría cazado un importante peón central. Pero en la partida se ha jugado torre d1, sigue Fabiano Caruana con alfil a6, Magnus Carlsen dama a4, h6, alfil h4, dama d7, proponiendo el cambio de damas y Carlsen responde dama c2. Y es que un error estratégico hubiera sido jugar dama por d7, porque tras caballo b por d7, las blancas solo ayudarían a las negras a ganar en desarrollo. Por ello que Magnus Carlsen entonces juega dama c2, dama c6, y ahora Magnus Carlsen acepta el cambio, porque generará un leve daño en la estructura de peones de las negras. Continúa entonces el campeón del mundo con dama por c6, el número 2 del mundo responde caballo por c6, y ahora lo dicho, alfil por f6, entonces por supuesto g por f6. Y tenemos peones doblados para Caruana, pero como compensación un mayor desarrollo con dos piezas ya desarrolladas. Sigue esto con e3, alfil por f1, rey por f1, caballo a5, buscando las casillas blancas del ala de dama, pero también preparando el avance c5. Sigue esto con caballo f3, caballo c4 tocando en b2, torre b1. Más jocoso hubiera sido jugar rey e2, a lo que seguiría caballo por b2, torre c1 tocando en c7, c5, d por c5, d por c5, torre por c5, caballo a4, torre c2, torre ab8, etc. Y sería una posición interesante esta. Pero en la partida se ha jugado torre b1, sigue esto con c5, rey e2, torre fc8, torre hc1, caballo d6, d por c5, b por c5, torre c2, rey f8, caballo d2. La idea blanca podría ser jugar un caballo c4 para bloquear al peón aislado, lo cual es uno de los métodos clásicos para jugar contra un peón aislado, así es que considerando esto, Caruana se anticipa y juega c4. Sigue esto torre bc1 en un 3 contra 2 contra el peón negro, torre ab8 tocando en b2, rey f3, el monarca blanco busca activarse y ser una pieza activa en este final. c3, una jugada muy atrevida donde se entrega un peón pero a cambio se espera activar las propias piezas. No obstante, parece ser que la jugada torre c5 era más sólida. Pero en la partida se ha jugado c3 y ya puedes fijarte en lo que está pasando en los relojes. 1, 31, 1 hora y media para Magnus y 49 minutos para Caruana. El estadounidense está meditando, parece, bastante más que noruego. Bien, sigue esto con b por c3 y la idea negra podría ser jugar contra el peón aislado de a3 con un torre c5 y torre a5. Así es que, bueno, Caruana prosigue con torre c5, c4, f5, abanicando al caballo blanco pero también al rey del noruego, controlando con este movimiento las casillas de e4 y g4. Sigue la partida con rey e2, rey e7, rey d3, rey d7, torre c3 y ahora torre c6. Error de Caruana. Con esto solo permite el progreso de las blancas en su posición, dando mayor margen al peón blanco de la columna c para poder descoordinar a las piezas negras, ¿verdad? Mejor hubiera sido jugar casi cualquier cosa, por ejemplo un h5 e inclusive un rey e7. Pero esto es un error y ya vas a ver por qué. Torre c6 entonces, lo de Caruana, y sigue Magnus Carlsen con c5. Acá se ve entonces la grave descoordinación de las piezas negras. Responde a esto Fabiano, caballo e8. Ahora bien, caballo b5 sería muy peligroso por torre d3 y se estaría amenazando un a4 y nota cómo la torre de b8 estaría colgando. Es por ello que Caruana juega caballo e8. Sigue la partida con caballo f3, amenazando caballo e5 jaque con doblete a rey y torre. Entonces las negras continúan con torre a6, caballo e5 jaque, rey e7, rey e2, habilitando la casilla de d3 para su torre. Sigue esto con caballo f6, torre 1 c2, caballo d5, torre d3, torre c8, torre b3. Quizás para un torre b7 jaque, así que las negras juegan torre c7. Las blancas continúan con torre c4, torre a5, 2 contra 1 sobre el peón de c5. Caballo d3 y ahora e5, un nuevo error de Caruana, quien se precipita probablemente por su escaso tiempo en el reloj, así como por la sensación de restricción que debe sentir en esta posición. Es un error porque ahora caerá un peón en la posición negra tras una simple continuación y las cosas serán ya más fáciles para las blancas. Para efectos netamente educativos, decir que mejor que este e5 era jugar torre a6, manteniendo la tensión y no dando pasos en falso que favorezcan la faena de las blancas, sino que obligando a estas a jugar a ganar, ¿verdad? Que sean las blancas entonces quienes arriesguen acá. Pero bueno, e5 un error tremendo. Sigue esto con caballo por e5. Este no es el peón de más que dije conseguiría las blancas. Fíjate por qué. Torre a por c5 y las negras recuperan el peón, ¿verdad? Pero sigue la partida con torre por c5, torre por c5, torre b7 jaque, rey e6 y caballo por f7. A este peón de más me refería al que acaba de caer en f7. La posición es ya perdedora para las negras. Dos peones menos y piezas que no le están pegando a nada. Sigue el juego con torre a5, caballo de 8 jaque. Ahora bien, caballo por h6 también era posible. Pero el campeón del mundo decide jugar caballo de 8 jaque, rey d6, torre b3 protegiendo al peón, torre a6, caballo f7 jaque, rey c5, caballo e5, h5, rey d2, h4, caballo de 3 jaque, rey c4, rey c2, torre d6, caballo f4 y tras esto Fabiano Caruana abandona la partida. La razón es el final con dos peones de más que ya mencioné. Ahora si las negras quitan su caballo, seguiría las blancas con caballo d3, seguido de un torre b4 jaque brutal. Y si caballo por f4 no se recapturaría de peón ya mismo, sino que seguiría torre b4 jaque, rey d5 y ahora las simplificaciones. Torre d4 jaque, rey e5, torre por d6, rey por d6, e por f4 con ventaja decisiva para las blancas. Magnus Carlsen derrota a su mayor rival en el ajedrez, al número 2 del mundo, y sigue demostrando que está en un estado de forma espléndido. Con esto suma ya su partida número 124 sin perder y de este modo sigue extendiendo su leyenda. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Pero bueno, acompáñame a ver la tabla de posiciones de este torneo porque ha habido movimiento tras este resultado. Bueno amigos, estamos aquí en el sitio de Chess24 donde podemos apreciar que ahora el líder es Magnus Carlsen con 9 puntos. En segundo lugar está Le Bonaronian y fíjate que en el tercero se encuentran Firuja y Caruana. Ojo, Firuja muy ninguneado por muchos pero ahí está demostrando todo su talento y su categoría. Es un jugador de enorme proyección así es que a no mirarlo en menos. Finalmente tenemos en los últimos lugares a Ariantari y Jan Kristof Duda. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Hendrik Galarza, Fer Cova, Marco, José Emilio Martínez, Nancy Maritza Acero, Juan Ignacio Bustos, el miembro Juan Pablo Figueroa y finalmente Somebody That Truly Exists. Así es que mantente con la campana de notificaciones activa y llega de los primeros al chat. De esa manera entonces te saludaré al siguiente video. Bueno, también aquí tenemos los mejores comentarios del video estreno anterior y el primero es el mío y dice ya traigan a Don Chessu para acabar con este abuso. Me refería en concreto a este gran récord de Magnus Carlsen donde nadie le puede ganar a ritmo pensado. Así es que Don Chessu por supuesto podría venir e interrumpir esa racha. También tenemos otra vez un posteo de Somebody que nos dice si la vida te da limones, véndelos y ve por tu curso. Muy bien ahí haciendo promoción a los cursos. Alan Díaz nos dice, Zico, no hace spoilers. Zico, Magnus lleva 122 partidas sin perder. Título del video, 123 juegos sin perder. Yo, algo anda mal ahí. Es verdad, fue un semi spoilers pero acuérdate que el invicto puede mantenerse o ganando o empatando, por lo tanto había el margen de dos resultados posibles. Y Shavod Kang nos dice, Magnus no nació para ser gran maestro, él nació para ser una leyenda. Recordarte también que puedes convertirte en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Cada día somos más. Beneficios, corona de fidelización, también videoclases exclusivas para miembros y finalmente algunos videos del canal. Los miembros podrán verlos antes que el resto de suscriptores. Así es que no esperes más y entonces conviértete en miembro. Bueno, hablarte brevemente de que en YouTube tengo otro canal el cual se llama Psicología en Animaciones. Temas súper interesantes, divertidos y que siempre te ayudan en tu desarrollo personal. Así es que pásate por allí y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están acá abajo en la descripción y por supuesto mantente con la campana notificaciones activas. De ese modo llegarás a tiempo al aviso de una nueva partida inmortal de ajedrez. Así es que, bueno, ya sabes, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.